es una alegría compartir contigo estas hermosas ideas para dar regalos a los maestros en este día si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte si estás buscando una idea bonita para dar a ese maestro especial a ese maestro que le da clases a tu hijo o a ese maestro que día a día te enseña quiero decirte que estás en el lugar correcto aquí tengo muchas ideas para que des ese detalle especial a tu maestro si eres maestro y estás buscando una idea para regalarle a un colega, a un compañero, a un amigo maestro estás en el vídeo correcto y desde ya quiero felicitarte, mandarte un gran abrazo realizas la mejor labor del mundo no hay mejor labor que ser un educador el día del maestro es una de las festividades más esperadas cada 6 de julio los estudiantes conmemoran este día con frases, imágenes, poemas para los docentes que comparten su sabiduría y no solo imágenes y frases sino también siempre están buscando una idea bonita una idea que se adecue a las cosas que el maestro utiliza esta fecha es una de las más especiales del calendario escolar millones de niños jóvenes y adultos en Perú rinden homenaje a aquellas personas que los nutren con sus conocimientos, consejos y valores para que se conviertan en buenos ciudadanos por ellos muchos de ellos comparten tiernas frases, poemas, canciones realizan fiestas, bailes, tarjetas especiales todo tipo de detalle para hacer sentir feliz a esta persona que día a día le brinda su amor su respeto incondicional y sobre todo sus conocimientos los maestros cumplen una labor importante en nuestra sociedad a lo largo de la historia se han enfrentado a dificultades geográficas, económicas e incluso a la pandemia como el COVID-19 en su afán de instruir a la juventud en los colegios, institutos y universidades la apreciación a la labor del maestro ya era evidente en el antiguo Perú según explica la derrama magistral en los tiempos del Tahuantinsuyo y los amautas o sabios eran respetados y venerados por instruir a los hijos del inca y de la nobleza la palabra quechua, amauta, significa maestro el día del maestro en Perú se celebra el día 6 de julio o sea el día de hoy, hoy es 6 de julio porque un día como ese en el año 1822 el libertador José de San Martín creó por decreto supremo la primera escuela normal de varones con el fin de combatir el analfabetismo y equilibrar la educación que las élites limeñas recibían de Europa dicha institución es hoy la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle mejor conocida como La Cantuta que sirve de lugar de formación para gran cantidad de docentes del país ¿Ya te suscribiste? ¿Ya has activado la campanita de notificaciones? recuerda que esto es muy importante para nosotros los creadores que te suscribas, que nos regales tu like, que nos dejes un comentario donde puedes contarme lo que desees la mencionada efemeride 6 de julio se convirtió oficialmente en el día del maestro en el año 1953 a través de un decreto supremo del gobierno de Manuel Odría con el propósito de tener una fecha especial para homenajear a esta labor a lo largo de la historia republicana el Perú ha contado con notables maestros como José Carlos Mariategui, José María Arguedas, José Antonio Encinas, Elvira García y García Teresa González, Augusto Salazar y muchos otros quienes han demostrado no solo conocimiento sino también mucha pasión para inculcar el saber a sus alumnos me gustaría que me contaras cuál de estas ideas vas a implementar para regalarle a tu maestro para regalarle a ese maestro que está con tu hijo todos los días o para regalarle a tu maestro favorito yo sé que son tantas las ideas pero si quieres puedes tomar de una idea una idea y de otra idea otra idea y de esta manera crear la idea que tú quieres por lo menos si notas al principio del vídeo hay unas imágenes muy bonitas con útiles y materiales escolares que son instrumentos que utilizamos los maestros a diario así como la imagen que aparece ahorita en la pantalla son cosas como colores, pegas, marcadores que utilizamos en todo momento para trabajar con los niños pero también hay otras imágenes así como esta que son vasos que son detalles que van a ser muy bonitos y los puedes completar por la parte de adentro o con dulces o también con lápices o plumones, marcadores y te va a quedar el detalle muy bonito y esta imagen que aparece si observas es como de tazas de café yo creo que todos los maestros en general deben tomarse su café en la mañana y qué mejor manera de dar un detalle a un maestro un regalo que una taza donde él pueda degustar ese rico café ese aroma que tanto le encanta me he enfocado más a hablar del día 6 de julio como día del maestro porque es el día de hoy y ya sabemos que en este día se celebra el día del maestro en Perú pero mientras vas viendo las ideas para dar el detalle a tu maestro favorito yo te voy a ir contando un poco qué día se celebra el día del maestro en otros países de América por ejemplo el día del maestro en Argentina se celebra el 11 de septiembre el día del maestro en Chile se celebra el 14 de octubre por la fecha de la fundación del colegio de profesores en el año 1974 el día del maestro se celebra en Colombia el 15 de mayo en Ecuador se celebra el 13 de abril en Bolivia el 6 de junio en Paraguay el 30 de abril en Uruguay el 22 de septiembre en Venezuela mi país se celebra el día 15 de enero por la fundación de la sociedad de maestros de instrucción primaria en el año 1932 es decir que todos los 15 de enero en mi país estamos nosotros los maestros de fiesta alegre celebrando nuestro día por lo general en mi país le dan a uno ese día libre aunque yo considero que no es un día para que nos lo den como día de fiesta nacional día libre sino todo lo contrario debería ser un día para nosotros estar en la escuela en la institución con los niños haciendo lo que mejor sabemos hacer pasando un día alegre porque es como celebrar nuestro cumpleaños es un día de fiesta es un día para estar felices y si es el día del maestro la idea es que estemos con los niños que a los cuales nosotros estamos enseñando en México el día del maestro se celebra el 15 de mayo puedes acompañar estos hermosos detalles con frases como gracias por enseñarnos con el corazón feliz día del maestro podría ser también le puedes colocar gracias por enseñarme a cómo pensar no qué pensar también otra frase un buen maestro vive siempre en el corazón de sus alumnos otra frase sería nos guías nos soportas nos inspiras y nos enseñas feliz día maestro un gran maestro toma la mano abre la mente y toca el corazón son frases tan sencillas básicas y tiernas de decir que tu maestro lo va a agradecer con una sonrisa creo que va a ser un gran regalo para un maestro antes de despedirme quería contarte que youtube ha creado una nueva herramienta para beneficiar a nosotros los creadores de contenido si observas ahí en la parte de abajo donde dice compartir al lado está una opción que dice gracias si tocas esa opción podrás realizar una pequeña contribución que será muy beneficiosa para la creación de futuros proyectos también quiero decirte que si alguna de estas ideas te ha sido de utilidad y si has llegado hasta aquí hasta el final de este vídeo no te vayas sin suscribirte es muy fácil de hacer solo debes tocar el botoncito rojo que está ahí abajo activas la campanita de notificaciones y de esta forma youtube te va a avisar siempre que suba un nuevo vídeo que suba una nueva idea también te invito a revisar otros vídeos que ya están activos en el canal sé que te pueden ser de mucha utilidad te mando un gran abrazo regálame tu like puedes dejarme un comentario contándome que te han parecido estas ideas puedes contarme allí lo que desees también me encantaría saber qué le has regalado a tu maestro favorito y si tienes alguna anécdota especial de tu maestro también puedes contármelo ya que me encanta leer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!